El discurso que el rey Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 con motivo del referéndum catalán fue una de sus expresiones más evidentes. El monarca apeló claramente a un formador. Pido respeto para el orador. Señorías, en esta Cámara vamos a preservar la libertad de expresión. Pido silencio, por favor. Pido silencio. Quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Tegui, como decía, tan citado y aclamado, en este hemiciclo, les hizo quedar en libertad tras más de seis injustos años de prisión. Ya veo que no han seguido el consejo de Joan Baldoví de tomarse una tila. Señorías, bien. Ruego silencio. Ruego silencio. Esta presidencia ha tenido que escuchar muchísimas afirmaciones. Algunas absurdas, algunas execrables, algunas insostenibles e incluso algunas falsas. Pero esta presidencia tiene una obligación por encima de cualquier otra que viene mandatada por la Constitución, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es garantizar la libertad de expresión reconocida en nuestro texto constitucional. No dejen pasar la oportunidad. Oscar Recasco, muchas gracias. Gracias, señora Izturua. ¡Fuera! 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 Señor Casado. Señora presidenta, en virtud del artículo 103 del reglamento de la Cámara, usted debía haber llamado al orden a la portavoz de Bildu cuando ha vertido descalificaciones y conceptos injuriosos a las instituciones del Estado. Usted no lo ha hecho, pero lo más escandaloso es que el candidato a la presidencia del Gobierno no ha defendido ni la Constitución, ni al rey de España, ni a las víctimas del terrorismo después de la intervención que ha hecho. Señor Casado. Acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he oído jamás en este hemiciclo. Señor Casado, no tiene un turno de intervención. Por las 850 víctimas del terrorismo que hay en España, por la Constitución, es inaceptable que el presidente del Gobierno en funciones hable de un valladar contra la derecha sin acusar a los herederos de ETA de sus crímenes y de sus ataques a la Constitución. Señor Casado, no tiene un turno de intervención. Es infame lo que hemos vivido.